VIVIENDO NUESTRA HISTORIA VOR CON NERVERS EL DIABLO DE TORLITA SONIDO DIMBALL SONIDO DIMBALL PINI DIMBALL ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos la gente, y no se acompañan, son 8 mil especiales a todos la garden viajar. Patroacía Mariana 2021, y no se lo acompañan... ¿Y no se bien? Un saludo a mis infecciones, para visitados, que nos acompaña la gente de casa, para que tú sueña conmigo, mi compadre El Deseo. Queremos ir a un saludo. Queremos ir a un saludo a la gente de Santa Pañera, solamente para el Chess y Echengo. Queremos ir a un saludo, a la banda que nos acompaña desde San Mateo, a Teco y sobre el viaje largo, a los saluzas, a la gente que está reciente. Queremos ir a un saludo muy especiales, a la banda que nos acompaña directamente desde Almolonia de Iguares, a la gente de La Crespa, a la secada de los únicos del mar, y queremos ir a un saludo, para mi compadre El Deseo. Queremos ir a un saludo muy especiales, a la gente que nos acompaña desde el Chalpa, para el famoso Piña, que viene desde la gente de Chalpita, lo que siempre puede ser un saludo a la gente de esta noche. Y bueno, jóvenes, queremos irnos, como música, porque hoy venimos a hablar, hoy en esta noche tenemos el cartel completamente completo. Y bueno, queremos irnos a la música, como yo hoy, queremos irnos a un saludo, sobre la marcha, en esta noche, y hoy queremos hacer un tema sabroso, algo de la música sabrosa, de el grupo de los huacharecos de Colombia. El tema así es, así abrimos el momento de esta noche, el tema que nos dice. El tema así es, así abrimos el momento de esta noche, el tema así es, así abrimos el momento de esta noche. ¡Ajá! ¡Esta noche es barrio de largo, para la cumbia! ¡En fin de los caninetes! ¡Y están! ¡Esta noche es barrio de largo, para la cumbia! ¡En fin de los caninetes! ¡Y están! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Con los abuelitos recientes! ¡Con la noche! ¡Y enlevemos a la noche! ¡Que feliz! ¡Con los plantujos en la salsas! ¡Ajá! ¡Ajá! Palabra, 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 Alemania, esta noche el disco móvil, mi intención, que está llegando el estilo, ahá, baile sabroso, como dice, toda la tierra no es amor, mano hermosísima, la larga salsera, auténtica de grado, el salón se salvó, por su firma, ¡Vamos, dice! ¡Qué río de los señores! ¡Muchas Faro 2! ¡Y pide si vale! ¡Para todas las cosas! Estamos mu ¡Y yo de mis Buyx! Hacemos que es supuesto masyu Pay6 Para ese palerito Grisos Lucas, Puebla, Hidalgo ¡Por qué volviendo! ¡Por qué volviendo! Al tomemos siglos, al no se para Poñecasos ¡Ah, qué bien! 184, para López Reyes, Juérez, Lisco Para Johnny, hoy y siempre ¡Suscríbete al canal! Estamos en los ochos Para los ochos Para la cumbia Para el fin de suelo 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 ¡Falta cumpilla! ¡Esa no viene a la cintia vera! ¡Con la colita y calidad! ¡Ajá! ¡Los dos braviosos! ¡Los dos braviosos! ¡Los dos braviosos! ¡Los dos braviosos! ¡Los dos bravos! 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 ¡Los dos bravos ¡Ajá! ¡Ven a los amores! ¡Ven a los poquitos! ¡A tu novia de Juárez! ¡Vamos a la verdad que es la cena! ¡Un señor contigo! ¡El famoso deseo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y se empieza el día! ¡Con usted le dije que siempre me dupe! ¡De ventilla! ¡Todo bien señores! ¡Qué me pese! ¡Ajá! ¡Aquí se lleva un chino! ¡Qué rico! ¡Buenas de nuestra identidad! ¡Para la compañía! ¡Ajá! ¡Eso no se fecha! ¡MHC! ¡No se fecha! ¡Jugos! 紫 ¡Nuevamente! ¡Que se lleva un chino! ¡No voy a los amigos! ¡Eso ha venido con la Drónica! ¡Viños y la voz! Tadikulazo Letino, Balazón y Pique, Balpíjer, todos los niños maderos de Chisanza, para que voltear. Todos los alumnos María, Osvaldo Flever, todos los gallos de narcos, la corpón de Arrillo, con su del canal. aquí no haас vivido, hasta acá, con su marcelor, no ha resgatado, mira allí, espero que te encontrara con su Te y ajudo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!